Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer a todo el equipo del Banco Nación, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, obviamente la Secretaría de Agricultura, Senasa, INTA, todos trabajaron a mucha conciencia después de la reunión que hace unos días tuviéramos. En los últimos días todos vivimos con satisfacción la llegada de algunas lluvias en algunas regiones y entendemos que eso de alguna manera trae alivio al sector, pero también entendemos que hay muchos ciclos productivos que se cortaron y que eso generó que la sequía en algunos casos haya cortado definitivamente ciclos productivos y haya perjudicado a una enorme cantidad de productores agropecuarios en la Argentina. Ustedes saben que para el gobierno el campo es un actor central de la economía, no solamente a la hora de ayudarnos a consolidar exportaciones y ser jugadores centrales en la política alimentaria global, sino también a la hora de discutir la problemática y tratar de tender una mano y usar todas las herramientas que tiene el Estado cuando nos encontramos con productores agropecuarios en dificultades. En la Argentina hay algunas provincias que ya han declarado su emergencia en su totalidad, es el caso de la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes y la provincia de Chaco. Hay provincias que han declarado de forma parcial, es el caso de la provincia de Salta, de la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, pero estamos hablando de un universo de 54.100 productores de la Argentina que de alguna manera van a estar abarcados por estas medidas y a los que tenemos la responsabilidad de trabajar todos juntos, más allá del pensamiento de cada uno y el rol de cada uno para tratar de tenderles una mano y ayudarlos a superar esta circunstancia climática agravada este último año, pero que viene siendo recurrente con un cambio de cronograma climático por un lado, pero por otro lado con un fuerte impacto de la sequía en el último año. En primer lugar les quiero contar que vamos a desarrollar por fondo rotatorio un sistema de asistencia, un fondo rotatorio de 5.000 millones renovables que va a articular directamente a través de las provincias y a través de los municipios para tener instrumentos de asistencia directa a cada uno de los productores y productoras afectados por la sequía. En segundo lugar les quiero contar que vamos a suspender el pago de anticipo de impuesto a las ganancias para todos aquellos productores y productoras con dificultades o abarcados por la emergencia, entendiendo además que el procedimiento de trabajo que llevará adelante la Administración Federal de Ingresos Públicos en términos de lo que son las revisiones va a poner el ojo en los productores con más de 50 millones de pesos declarados de ganancia en el 2022. Esto es a los efectos de que el pequeño productor no tenga miedo de plantear el pedido de emergencia en la idea de que después viene la FIP y me revisa los números y toda esa situación que sabemos que en muchos casos se plantea a lo largo y a lo ancho del país. En tercer lugar hemos acordado con la Administración Federal de Ingresos Públicos la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y la suspensión de los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados por los procedimientos de emergencia que se presenten a solicitar el procedimiento de emergencia. Asimismo, ustedes saben que hubo un proceso a lo largo del último trimestre del año pasado de venta forzosa de Hacienda que fue producto de la falta de alimento en los campos y la necesidad en algunos casos de productores de hacerse del dinero, eso de alguna manera generó que haya productores que mal vendieran su Hacienda, entonces vamos a hacer en el caso de la venta forzosa de Hacienda la no incorporación para el cálculo del impuesto a las ganancias. Un poco hay 4.200 productores a lo largo y a lo ancho de la Argentina que se van a ver beneficiados con esta medida porque de alguna manera tuvieron que llevar adelante la mal venta de su ganadería producto de la sequía y la falta de alimentación. A estas medidas adicionalmente quiero contarles que por decisión de Carlos Castañeto, el administrador federal de ingresos públicos, a lo largo de todo el territorio la administración federal de ingresos públicos va a llevar adelante un proceso de capacitación y de acercamiento con los productores a los efectos de facilitar todos estos trámites. Por otra parte, y agradeciendo el trabajo que llevó adelante el Banco Nación a lo largo de estos últimos 7 días, vamos a proceder a la refinanciación de los pasivos bajo las mismas condiciones en que los créditos fueron otorgados. Esta es una muy buena medida, entre otras cosas, porque el 47% de los créditos del sector, de los productores que están alcanzados por la emergencia, son créditos inclusive que producto de una política del Banco Nación de acercamiento y de promoción del sector agropecuario, ya venían con tasa promocionada y de alguna manera el diferimiento a 360 días va a mantener las mismas condiciones. Los principales beneficiarios de esta decisión del Banco Nación son pequeños productores, son productores de unidades de menos de 500 hectáreas, son productores con menos de 150 cabezas, así que realmente es una medida que tiene un impacto muy importante en términos de la capilaridad a lo largo y a lo ancho del país, pero sobre todo la necesidad de aquellos productores que son los más vulnerables por el tamaño de sus unidades productivas o por el tamaño de sus unidades de arrendamiento en algunos casos. Por otros lados vamos a trabajar de la misma manera con líneas de crédito nueva y en ese sentido no solamente agradecer al Banco Nación, sino que desde el fondo de la Secretaría de Agricultura y desde el fondo de la Secretaría de Industria se van a poner 15 puntos más de subsidio de tasa para acompañar al productor que tenga que ir a tomar crédito con una reducción de la tasa de interés. 50.000 millones de pesos es lo que pone el Banco Nación en líneas de crédito para productores y productoras que se encuentran abarcados por la emergencia a lo largo y a lo ancho del país. Así que para nosotros eso es muy importante, primero por el esfuerzo de subsidio de tasa que hace el Gobierno Nacional, pero por otro lado por la capilaridad que logra el Banco Nación, que todos sabemos que es el banco que está en cada uno de los pueblos de la Argentina. Por último, o las dos últimas, por un lado, estamos homologando todos los pedidos de emergencia de las provincias, hoy firmamos algunos de la provincia de Buenos Aires, estamos a punto de poner en marcha la homologación de la provincia de Entre Ríos, eso ustedes saben que es muy importante porque es el disparador que le permite al productor acceder a todos los beneficios que de alguna manera estamos disponiendo y el día jueves en la reunión del directorio, el Banco Central de la República Argentina va a derogar la resolución que incrementaba la tasa para aquellos productores que de alguna manera podían acceder a crédito y habían quedado limitados por el tema de la liquidación del dólar soja. A los efectos de volver a darles la oportunidad de acceder al crédito sin castigo de sobretasa. Primer cosa importante, todas estas medidas representan un enorme esfuerzo del gobierno nacional, pero el resultado del trabajo conjunto de distintas áreas del gobierno en la mesa de diálogo y de trabajo con las cuatro entidades de la mesa de enlace más dos entidades que también representan a nuestros productores. Y eso para nosotros es valioso, que de la mesa del diálogo y de trabajo podamos sacar resultados en la emergencia es muy importante. En segundo lugar, y también muy importante, esto nos tiene que enseñar que tenemos que trabajar juntos, que la Argentina tiene en el campo uno de los motores de su economía, que el Estado muchas veces le pide un esfuerzo cuando tiene que enfrentar situaciones o de estrechez fiscal o de estrechez de reservas, pero también que el Estado y que el gobierno muchas veces es la herramienta con la cual podemos tenderle la mano y asistirlo en los momentos de mayor dificultad. Yo les quiero agradecer que estemos sentados acá en la mesa. Tal vez no es todo lo que pedían, lo sé, obviamente esto es lo que podemos en este momento, entendemos que es contundente en términos de impacto para nuestros productores y nuestras productoras agropecuarias y esperamos que esto que son medidas que tomamos desde el día de mañana, a lo largo de los próximos días lo podamos poner en marcha en cada una de las provincias argentinas para que esos productores que con la cejía sufrieron la pérdida del esfuerzo en muchos casos de su vida, sientan que les tendemos la mano. Así que muchísimas gracias.